Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero Aguanta cualquier suyo, la fábrica de oro Mano de obra, campesina para tu consumo Frente de frío, en medio de verano El amor en los tiempos, en cólera mi hermano El sol que nace, el día que muere Con los mejores atardeceres Desarrollo en carne arriba Discurso político sin saliva Las tan más bonitas que he conocido La fotografía de un desaparecido de sangre Dentro de tus pelos un pedazo de tierra que vale la pena Soy una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra, los tablos de gondones Soy lo que sostiene mi bandera La espina rosal del planeta es mi cordillera Soy lo que me enseña mi padre El que no quiere a su patria, no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin piernas Pero que camina Tú no puedes comprar el viento Tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar mi solor Tú no puedes comprar mi solor Tú no puedes comprar no puedes comprar lo que me dañan Un resierto embriagado como peyote Un trapo en pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul La pura que soboca, soy la abuela de mi boca, bajando mi boca. El ofronio con sus hojas desmayadas. Noche estrella. Ahora estás en fin, vamos a la noche estrella. Una vía de fiesta de uva, azúcar de bebé de alba con sol en Cuba. El mar Caribe que vigila las casitas, haciéndole igual a este agua bendita. El viento que venga mis cabellos, soy todos los santos que juegan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el amor de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar la alegría, tú no puedes comprar mis olores. Vamos caminando, vamos caminando, vamos dibujando el camino, vamos caminando. Trabajo en bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo se ahoga con marullos, y si se derrumba, lo reconstruyo. Tampoco pesaría un bombón temido, para que te acuerdes de mi abogido. La operación como invadiendo mi nido, perdono, pero nunca lo mido. Vamos caminando, aquí se respira la lucha, vamos caminando, jugando como que se escucha, vamos dibujando el camino. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¡No puedes comprar mi vida! ¡No puedes comprar mi vida!